¡Buenos días, niños! Estoy aquí para preveniros porque ahora podréis ver el show de la pandilla basurita. Es espantoso, obsesionante y lo que es peor, grotesco. Creo que es terrible que pongan cosas así en la televisión. ¿No creéis? Bien, me alegro de que estéis de acuerdo. Ahora podéis cambiar de canal. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, niños! La pandilla basurita. La pandilla basurita. Extraterrestres procedentes del vertedero atacan de nuevo. Niños miserables, es que no tenéis ningún respeto. ¡Vamos a hacer una fiesta! Esta galaxia está en ninguna parte. He oído hablar de un nuevo planeta caliente. Se llama Tierra. Hay grandes montones de basura y contaminación. ¡Es fenómeno! ¿No será otro de esos planetas perdidos al que nos llevas últimamente? He oído que es el mejor basurero que hay. ¡Ahí lo tienes! Parece un buen lugar para hacer fiesta. ¡Ahí lo veo! Soy César Cima. Estoy siguiendo un tronote. ¿Y qué debo hacer? Destruye. De acuerdo. Los tengo a la vista. Están en todas partes. Ni siquiera Miguel el misil se lo puede perder. A trabajar. No me puedes tratar de ese modo. Yo soy carísimo. Miguel, derriba ese ovni. ¿Creéis que voy a golpear mi cabeza contra esa cosa? Ya podéis ir olvidándolo. ¡Qué bien! Tienen una ventana. ¡Dignaradme! ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo ese Disney? ¡Ese debe de ser el planeta de las fiestas! ¡Oh! ¡Me encanta volar! Pero lo malo que tiene volar es el aterrizaje. ¡Oh, no! ¡Viene! ¡Eh! ¡Quitaos de encima! Los extraterrestres han aterrizado y despliegan una extraña arma alienígena. ¡Es la guerra! ¡Sacad los bombarderos y enviad los tanques! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Hay un ejército de hormigas! No exactamente. Soy Hugo Hormiga, pero llámame Hugo. Pues marchaos de aquí. Estamos intentando hacer una merienda. No tengas miedo. Vaya, en este lugar hay un olor muy agradable. ¡Compañía, adelante! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Tengo cara de zapato! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡La manilla en las once y la pequeña en las doce! ¡Atacamos en tres minutos! ¡Un momento! ¡Nos han mandado una fuerza de invasión de hormigas! ¡Despliegateo con él! ¡Oh! ¡Tiene que haber algo dulce por aquí! ¡Ah, hormigas! ¡Llevaos eso! ¡Os habla el general Teo Tonel! ¡Tenemos que acabar con esas hormigas! ¡No quiero que os acobardéis! ¡Vamos! ¡Llevad de nuevo todo esto a la zona de la playa! ¡Sí, señor! ¡Adiós es el que los extraterrestres están preparándose para la batalla! ¡Están preparando sus armas! ¡A ver si tengo gente en libre! ¡No os preocupéis de nada! ¡Vamos a aplastarlos! ¡Tirad basura! ¡Regalos para la fiesta! ¡Se acabó! ¡Es la última vez que vemos a esos payasos! ¡Escuadrón! ¡Volvemos a la base! ¡Vaya! Estos extraños son muy simpáticos. ¡Pues yo no esperaba esta bienvenida, chicos! ¡Parece galáctico! ¡Deberíamos quedarnos aquí para siempre! ¡Estos chicos saben cómo divertirse! ¡Disparad los ramosos lanzadores! ¡Parece galácticos! ¿Qué pasa? ¡Qué pringue! ¡Majá! ¡Majá! ¡Se están comiendo la pringue! ¡Majá! ¡Están creciendo muy deprisa! Este es un momento crucial en la historia ¡Atención! ¡Todos a cubierta! ¡Atención! ¡Soy el almirante empalagoso! ¡Bombardear a los extraterrestres! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego y archiviales! ¡Eh! ¡Que nos han mojado! ¡Fenomenal! ¡Quieren jugar! ¡Al ataque! ¡Nos están contraatacando! ¡Retirada, retirada inmediata! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué se han ido? Tal vez no les guste nuestra forma de jugar. Interrumpimos este espacio para ofrecerles información de última hora. ¡Los extraterrestres han invadido la Tierra! ¡Extraterrestres! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Antes de que nos encuentren los extraterrestres! Bueno, bueno, nosotros fuimos más fuertes que los extraterrestres y por esa razón se han marchado. ¡Pero todavía tenemos un grave problema! ¡Nos han dejado un ejército de hormigas guerreras! ¡Y ni siquiera Bruno Zima ni el legendario Teotonell pueden vencerlas! ¡Bien aluminio, sabrosa tapicería! ¡Qué rico! ¡Desplegad las bombas superpringosas! ¡Y así es! ¡Por suerte para todos nosotros! ¡La Tierra vuelve a estar a salvo! ¡Buenas noches y dulces sueños, amiguitos! ¿Y ahora de postre? ¡Oye! ¡Parece un lugar para el terreno! ¡No lo creo! ¡Dicen que tienen un problema muy serio con las hormigas! ¡Hola amigos! Soy vuestro amigo Al, el vendedor de juguetes usados más simpático de América. Los chicos me quieren y yo quiero a los chicos. ¡Mirad qué precio! ¡Un camión casi nuevo por tan solo 10.000 pesetas! ¡Un avión de combate con cicatrices de combate por tan solo 100.000 pesetas! ¡Y no os perdáis este! ¡El niño con pañales! ¡El niño más mono que se ha fabricado! ¡Serás desgraciado! ¡No es maravilloso! ¡Venid con vuestro amigo Al, el vendedor más simpático de América y conseguid un juguete usado! ¡Ahora mismo chicos! ¡Y ahora otro estudiante anuncio! ¿Te mentiríamos alguna vez? ¡Sí! Dientes Vicente de Cantón, Ohio. Se limpia los dientes todos los días y va al dentista. ¡Una vez cada cinco años! ¿Te mentiríamos alguna vez? Nat Nando cuando se puso su uniforme asustó al famoso criminal Miguelón el ladrón. ¡Miguelón! ¡No es el ladrón! Y todos sentían vergüenza de verse relacionados con él. ¿Te mentiríamos alguna vez? Déjame poner estas y escucharemos la nueva historia de Pedro Chinchetas. Hola, soy Pedro Chinchetas. ¿Tú quién eres? Yo soy Teresita. Yo soy Patti. Ya nos han presentado. Hoy os voy a contar una bonita historia. ¿Queréis escucharla? ¡Sí! Escuchadla, 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 escuchadla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Os ha gustado el cuento? ¡Ay! ¿El cuento? ¿Qué cuento? ¡Se ha roto! ¡No me gustan sus cuentos! Esperemos que esta cosa funcione mejor que mi robot. Tranquilos, chicos. Nada que no pueda con el poder de asalto del devastador de calle. ¡Ten cuidado! ¡No hace nada de lo que le mando! ¡Oh, no! ¡Está fuera de control! Ahora sí que vamos a tener problemas. ¡Ten cuidado! Ahora sí que vas a tener problemas. ¡Para esa cosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Qué en el basuras! Vos espera que en el basuras en el comando central. ¿Y qué dices de las chicas? Las chicas se reunirán también en el comando central. ¡Bien vía libre! ¡Bienvenidos al comando central de Ken el basura! ¡Ah! Y ahora aquí tenéis a Ken el basura. Los revientadiversiones planean destruir todos los suficientes. Atacan los motores mediante el combustible. Atacan el cuerpo mediante la comida. ¿Atacan? ¿Qué quieres decir? Eso lo tenemos que resolver nosotros. ¡Basura! Que es alineante sentirse tan bien, chicos. ¡Cómo mola! ¡Prestadme atención! He diseñado una nueva pieza de tecnología basura. Se llama bollito caliente. Aunque se parece a Madonna. ¡No soy Madonna! ¡Soy bollito! ¡Correcto! Él es bollito, no Madonna. Sin embargo, es un brillante agente de espionaje. ¡Cógelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Trátame con más respeto! ¡Ay! Que empiece la investigación. He desarrollado una teoría sobre lo que pasa. Ken el basura dijo que atacan el motor a través del combustible. Atacan el cuerpo a través de la comida. Creo que se refiere a... ¡Claro! Los motores no funcionan sin combustible. Y los juguetes no funcionan sin pilas. Eso es lo que le ocurrió a Pedro Chincheta. ¡Y al devastador de calles! ¡Vamos a la tienda a conseguir las pilas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan grotescas! ¡Sí! ¡Repugnante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Manténse alejada de eso! ¡Puede ser contagioso! Buenos días, chicos. ¿Qué puedo hacer hoy por vosotros? ¿Queréis alguna cosita? Tenemos muchos problemas que resolver. Sí, seguro que sí. ¡Estas pilas han estropeado nuestros juguetes! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eso es terrible! Lo sospeché cuando el señor de la fábrica de pilas me las dio gratis. ¿Dónde está esa fábrica? Déjame ver. ¡Kea! ¡Desvidente! ¡Eso no es tu planeador! ¡Vete a buscarlo! ¡No te preocupes! ¡Ya está volviendo! ¡Oh! Lo siento. Bien, bien. Aquí lo tenemos. La fábrica está en Bootlands y Lake Sheep. ¡Qué edificio tan feo! ¿Podríamos inspeccionar las instalaciones? ¿No sabes leer? Las puertas de esta fábrica no se abren a niños, Panky. ¡Eh! ¡Oiga! Nosotros no somos Panky. Somos de la pandilla basurita. ¡Vamos! ¡Largaos de aquí ahora mismo! ¡Llamo a la policía! ¡Ja, ja! Se les ha prohibido la entrada como teníamos previsto. Si no me equivoco, volverán a intentar entrar en la fábrica cuando ésta esté cerrada. ¡La puerta está abierta! ¡Vamos, chicos! ¡Es fantasmagórico! ¡Cállate, tonta! ¡Ya lo había pensado! ¡Estas pilas no las han fabricado aquí! ¿Cómo puedes saber eso? Elemental, querido Watson. ¡Son productos de la compañía de colchones ACME! ¡Sí! Y estamos buscando pilas, no colchones. ¡Entregaos ahora, niños guarros, y os podremos limpiar! ¡Revienta diversiones! ¡Escapad! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La pandilla de ti! Intenta escapar de ese lío, mocoso. ¡Diandre! ¡Soltad a mis amigos camperos desalmados! ¡Revienta diversiones! ¡Escapad! ¡No! Bueno, hemos capturado a tres de los cinco. ¡Sabueso! ¡Síguelos y dime dónde se encuentra su guarida secreta! Para advertirles, tenemos que... ¿Qué? ¿Qué dices? Lo siento, mi cerebro no funciona. ¡Tenemos que avisarles de alguna forma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están los otros? ¡Atrapados! ¡Tendremos que comunicarnos junto en el basura! ¡Es la hora del devastador de calles! ¡No tengas miedo, Teresita! ¡Yo salvaré! ¡Soy un tigre! ¡Dame un respiro! ¡Esperad! ¡Orgo algo! ¡Quiero decir... ¡Esta miserable pandilla tira basura! ¡Dame un informe completo sobre la fabricación de las pilas! Nosotros hemos producido suficientes pilas como para estropear casi todos los juguetes de los Estados Unidos. ¡No! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Por ahí delante! ¡No, no, no! ¡Más atrás! ¡No, no, no! ¡Por adelante! ¡Quiero decir que no! ¡Ay! ¿Estás bien, Luisito? Sí, estoy bien. ¡Pues ya no! ¡Quítate de encima! ¡He dicho que te quites de encima! ¡Loud! ¡Es pollito caliente! Bien, estaba hambrienta. ¡Intenta comerme y verás! No, Vicente, le necesitamos para que avise a los demás. ¡Pues lárgate! Me pareció oír... Un poco más lejos. ¡Bati, Conrado! Parece que los perros oyen mejor que los humanos y tienen mejor olfato y mejores ojos. ¡Uy! ¡Y piernas! ¡Oye, lárgate! ¡Vete a cavar a otro lugar! Espero que no de un mal golpe. ¡Hallamos! La investigación ha llegado a su fin, pero pronto daré con una solución. ¿Qué quieres decir, can basuras? Incluso ahora nos está llegando la información, muchachos. ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién está ahí? Se sentaron encima de mí. Me estrellaron contra una puerta y casi me come un perro. ¡Ya estoy harto! ¡Ya! ¡Es ballita corriente! ¿Estás a salvo? Sí, casi me muero corriendo y todo por vosotros. ¿Tenéis alguna nueva información? Sí, los niños están encerrados en la central eléctrica. Bien, daos prisa. ¡Está cerrada! No importa. ¡No importa! ¡No importa! Tu plan ha funcionado a la perfección. Cuando se utilicen estas pilas, todos los juguetes de América funcionarán muy lentamente y acabarán por pagarse. ¡No lo creo, desarmado! ¡Hagamos lo que sabemos hacer! ¡Sí, vamos allá! ¡No voy a coger, Punky, pequeñoso! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Cabeza, Punky, coge a esos enanos! ¡Ah, qué bien! ¡Se van a dar un buen castañazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma un poco de agua! ¡Oh, los polinos! ¡Esto me va a quedar así, malditos enanos! Oye, ¿no te resulta familiar esa voz? Sí, mucho. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Es el dueño de la tienda de juguetes! Sabido tenía que ser. Quiero decir, debía haberlo sabido. ¡No le dio asco cuando nos dio! ¡Nunca te fríes de un adulto que no sienta asco ante la pandilla basura! Debías haberlos visto echar a correr. Debías haberlos visto echar a correr. Sí, debían estar dolidos. Chicos, os habéis ganado la reputación de poder hacer basura ahora para limpiarse. Hoy, el premio de la pandilla basura se concede al mayor matón. Primero, se metió con su hermanita. Después, se metió con otros niños. Y al final, como ya no tenía con quién metarse, se metió consigo misma. ¡Yay! Ha 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 ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!